vámonos Chilango vámonos se le durmió el gallo a este Chilango que onda Chilango bien fresquecito el día Chilango vámonos esta troca vamos a llevar para el landscaping todavía nos queda la mitad del trailer de este gravilla que va abajo de unos patios ahí está Pedrito ya listo preparando, llevando el lonche, llevando agua levántese despiértense Chilango despiértense ya es hora este troca vamos a llevarlo tenemos todas las herramientas aquí tenemos tres trabajos por hoy camarada ahí viene esa seguridad del Chilango quien está ahí es el perrito el boy se llama boy el perrito el boy boy también boy boy también el boy ya no escucha ya está viejo boy boy no sé boy ¿cuántos años tiene el boy? 15 15 los perros viven 17 años 17 y multiplicas como tiene como 70 años el viejo ¿así? si es amor jo bueno vámonos mi chavos vámonos bien fristecito el día de el Chilango Ahora sí, está un poco quieto ahora, ¿verdad? Está muy bien y no tan calentoso. Está normal. Está normal. Mire que me voy a llevar un letréa para este cliente para vender más trabajos. Va a estar lleno todo este mes. Se me está olvidando llevar el letréa a todo Chilango. Vámonos por allá para vender más trabajos. Vámonos por allá para vender más trabajos. No, no, este Chilango sí, miren. Cementero, mezclar, ladrilleros, lo que caiga. Plomero. Plomero. Muéstrame tu color, no serás que vienen en otra Marte. Muestra tu color, compa. Color verde. Show me the color. Show me the green color. Este Chilango sí se aventa en cualquier cámara. Yo nada más me quedo mirando, aprendiendo. Yo quiero aprender. Enséñame, Chilango. Quiero ser como tú, Chilango. ¿Qué? Neta. Aquí vamos a dejar la letra. No puedo mostrar mi nombre porque me están cayendo toneladas de llamadas. Ok. Ya agarramos tres clientes aquí. Tú, Chilango. Oh, ya. Ya. Para la otra semana. Mira, ahí anda toda la raza, camaradas. Ahí está otro camarada echándole ganas allí. Luego pasó otro por allá. Nosotros aquí, nosotros echándole ganas. Vamos a poner las piedras. Bueno, Chilango. Vamos a acabar este jale. Bueno, Chilango, ¿qué te pasa con el brazo? No. Murió los tangudos. Bueno, un desastre que hemos hecho aquí. Quebramos el pebre así. Entonces tenemos que tardar la tierra. Bueno, camaradas. Este vamos a podar con tijera. Ya que ustedes dicen que con tijera, con trime no se puede. Y vamos a podar con tijera todo. Chilango. Bueno, aquí quitar este. ¿O lo va a quitar este? Esta sombra para estos no crece ni una planta abajo. ¿Lo tienes que decir? ¿Vamos a ver si se puede? ¿Tú traes el rato pequeño también? Vamos a ver si se puede. Vamos a intentar. Bueno, aquí tenemos algo importante. Mira a todos, camaradas. Camaradas, que están viendo este video. Este es pruning seal. Es para sellarlo. Para que ni... No se pudre ni entra agua. No se pudre ni entra agua. Ni un hormiguero entra allí. Porque hay hormigas así de carpintero. Ahí está. Porque este chapanés mismo vale como 500 dólares. Si se muere. Va a ser la culpa de nosotros. No sabemos cortar árboles. Igual a este. Vamos a sellarlo. Todo ahí adentro. Elevarlo bien y limpiarlo. Es el trabajo. Ya vieron, camaradas. Hay que sellarlo bien. Pongan la cámara cerca para que lo miren. Ahí está. Bien selladito. Bueno, camaradas. Bien selladito. Bien selladito. Bien selladito. Bien selladito. Para роóg�as. Bien selladito. Bien selladito. Gracias por ver el video. 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 Vamos a comprar un chilango. Vamos a comprar algo de herramienta para tremear. Para tremear. A ver dónde está la marca? ¿Cuál es tu preferido? O sea, tu marca preferida? A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No será ese este? ¿Dónde está? Ya lo habían comprado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era un adaptador para el combi. ¿Dónde está? ¿Dónde está el motor? ¿Dónde está el motor? Eso no sirve. Es una motofierro. No quiero. 131. El motor que tenga son 131. Y andamos buscando. Y andamos buscando un adaptador. Y andamos buscando un adaptador. De este. Para podar. Pero. Ya lo vendieron. Pero. Ya lo vendieron. Era este creo. 600 valía. Si. Ya lo vendieron. 24 pulgadas quiero. La que tengo parece que es 20. ¿20? ¿20? Ya lo vendieron. Ya lo vendieron. Ya lo vendieron. Ya lo vendieron.